Hola, mi nombre es Gloria y voy a contarte un cuento. El cuento se llama Dragones y Tacos. Dragones y Tacos fue escrito por Adam Rubin e ilustrado por Daniel Salmieri. La dedicación de este cuento es a mi querida hermana Bryce, a quien como no habla español, no le importará lo que me escriba aquí. A Aaron, un gran amigo. Gracias por todo. La Cueva del Taco. Oye tú, ¿sabías que a los dragones les encantan los tacos? Les gustan los tacos de carne y los tacos de pollo. Les gustan los tacos gigantes y también los tacos pequeñitos. ¿Por qué a los dragones les encantan los tacos? Quizá sea por el rico olor que sale del sartén. Quizá sea por las sabrosas y cujientes tortillas. Quizá sea un secreto. Mira, aquí está el sartén y las tortillas. De todas formas, si quieres ser amigo de un dragón, los tacos son la clave. Dime, dragón, ¿por qué te gustan los tacos? Pero, si los dragones adoran los tacos, odian la salsa picante mil veces más. Mira, aquí está la salsa picante. Odian la salsa verde picante y la salsa roja picante. Odian la salsa picante espesa y la salsa picante líquida. Si la salsa tiene un poco de picante, los dragones no la pueden ni ver. ¿Tú por qué crees que no les guste la salsa? ¿Crees que les pase algo? ¿Crees que les duele la panza? ¿Tú por qué crees? ¿Por qué los dragones odian tanto la salsa picante? Bueno, es que una sola gota de la salsa picante hace que le salga humo por las orejas. Una pizca de pimienta hace que el dragón estornude chispas de colores. La salsa picante les da dolor de barriga. Y cuando les duele la barriga, ¡ay, madre! Mira los chispas de colores. Si vas a preparar tacos para dragones, asegura de no echarle nada que tenga picante. Tomates, lechuga, queso, son excelentes ingredientes para los tacos. Oye, dragón, ¿te gustan los tacos picantes? ¿Tú por qué crees que a los dragones no les gustan los tacos picantes? ¿Se te ocurre alguna otra cosa más? ¿A ti qué te gusta echarle a tus tacos? A lo mejor te gustan otros ingredientes. A los dragones les encantan las fiestas. Les gustan las fiestas de disfraces y las fiestas de piscinas o albercas. Les gustan las grandes fiestas con música de acordeón. Mira, aquí están sus acordeones. Y las fiestas pequeñas con juegos. ¿Por qué a los dragones les encantan las fiestas? Quizás les gusta conversar o platicar. Quizás les gusta bailar. Quizás sea porque no hay nada más agradable que escuchar la risa de un amigo. ¿A ti te gusta ir a las fiestas? ¿Qué es lo que te gusta de ir a fiestas? ¿Te gusta jugar con tus amigos? La única cosa que a los dragones les gusta más que las fiestas y los tacos es una fiesta de tacos. Las fiestas de tacos son fiestas con muchos tacos. Mira, qué bárbaro. ¿Cuántos tacos lleva el niño? Si invitas a los dragones a una fiesta de tacos, vas a necesitar muchos, muchos tacos. Montones de tacos. Para asegurarte de que tienes suficientes, busca una barca y llénala de tacos. Eso te dará una idea de la cantidad de tacos que necesitas para la fiesta. Ya sabes, a los dragones les encantan los tacos. Oye, dragón, ¿tienes ganas de que llegue la gran fiesta de tacos? Solo recuerda, los dragones odian la salsa picante. Antes de que lleguen tus invitados, esconde toda la salsa picante que tengas en casa. Es más, entiérrala en el patio para que nadie la encuentre. Mira, aquí le está escondiendo para que no se coman la salsa picante los dragones. A estos dragones les encanta tu fiesta de tacos. Les gusta la música, les gustan los adornos, pero sobre todo les encantan los tacos. ¡Enhorabuena! ¿Qué bien hiciste en esconder toda esa salsa picante? Espera un momento. ¿Qué son esas cositas verdes en la salsa? ¿No leíste la letra pequeña? ¿Tú qué crees que puedan ser? ¿Qué crees que pueda ser lo verde que hay en la salsa? ¿Cómo qué? Sin dragones, escuchen. Por no, no comen esos tacos. ¿Ven esas cositas verdes en la salsa? Son chiles jalapeños. Súper picantes. Sé que les encantan los tacos, pero seguro que estos no. No dejen que los dragones coman esos tacos. Estaba preocupado porque parece ser que los tacos tienen chiles. ¡Demasiado tarde! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Qué les está pasando a los dragones? ¡Uy! ¿Y aquí? ¿Qué crees que pasó con la fiesta? ¿Qué crees que pasó con la fiesta después de que los dragones comieron sus tacos con chile? Parece que todo se quemó. ¿Por qué los dragones te están ayudando a reconstruir tu casa? Quizás sean buenas personas. Quizás se sientan mal por haberla destruido. Quizás solo piensen en tacos de la merienda. ¡Tienen hambre! Después de todo, a los dragones les encantan los tacos. Si quieres ser amigo con un dragón, los tacos son la clave. Y este es el fin del cuento. ¿Tú? ¿Qué crees que podría pasar después? ¿Crees que los dragones ayudaron al niño a acabar de construir su casa? ¿Crees que el niño quiere hacer otra nueva fiesta con muchos, muchos tacos para los dragones? ¿Qué les pondrías tú a tus tacos? ¿Checarías la etiqueta de la salsa picante antes de hacer tu fiesta para los dragones? ¡Cuéntale a tus papás! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!